Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy en la segunda partida de clasificatorias. De esas 10 clasificatorias que hay que jugar para poder entrar en Ranker. Y hoy estoy con Jax. Me ha tocado, bueno, he podido elegir Jax Jungla. Y a ver qué tal nos sale. Bueno, os cuento, tenemos Gare en top, Leblancamid, Nidale de support, la Jinx, la de carry, y yo de jungla. Contra un Gragas en medio, Leona y Graves en bot, el Fiddlestick de jungla y el Sen en top. Pues a ver qué tal... ¿Qué tal nos sale la partida? Después de la primera derrota de... De la partida anterior, he querido cogerme un personaje un poco más chetado para conseguir destrozarlo bien. A ver lo que... Lo que conseguimos hacer con este personaje. Mira que es feo, ¿eh? Venga. Primero no me lo hago con Smite. No sin Smite. Da tiempo, pero bueno, prefiero... Prefiero conservarlo. Ahora voy directo al rojo. Para que no venga el puto Fidel... Me lo voy a vangar. Bueno, este ya le voy a dar al Smite. Sobre todo porque es más rápido. Una pocioncilla. Y otra también. Y otra también. Esto no sé si... Sí, sí que me daño. Vamos a curar otro poco más. Es que nada para poder seguir luego banqueando. Smite rápido. Así lo tendré luego para el... Para el bicho gordo. Este bicho gordo es aquí arriba. Que este es... Es bueno. Y a ver cómo va la partida. Si puedo subirlo o banquear al... Al Garen. Me queda una pocioncilla. A ver, la voy a tomar ahora y voy a subirle a hacerle un ganker ya. Sí, nivel 3. Mierda, tenía guardeado. Pero no es entera tampoco. Hostia puta. Llega hasta el salto. No. No vale la pena. Llega hasta el salto y encima... Listo para la batalla. Guau. Pero lo hemos obligado a retirarse. Así este puede seguir farmeando bien. Me va a maximizar la W. No lo he gastado. Ya la tenía smite y no lo he gastado. Bueno, lo primero me voy a comprar unas botas. Y yo creo que lo que tendría que hacerme es la trinidad. Directamente. Un par de pociones. Y me voy a banquear aquí abajo. Mira. Garen ha matado al... Al Sen. Seguro que nos habría querido ir. Oh, míratelo. Este es muy... Muy bajo aún el nivel. Y va a venir más bien un gankeo. Vamos. A ver si tengo lo de quitar guard. No. Se la ha comido. Y es 5 la nuestra. Bueno, yo creo que están bastante... Bastante fuertes. Voy a matar a estos para seguir subiendo. Que lo me pille. Con nivel bajo. Me hace un pequeño gankeo en medio. Pero también está muy puseado. Esta es el... La típica partida que empezamos bastante bien. Aunque solo vamos 1-0. Empezamos bastante bien. Luego nos confiamos. Y acabamos perdiendo. Como siempre. Porque nos empezamos a tirar uno por uno. Tomar una por ti. Voy a ayudarle al... Al Blanc. Ahora lo tengo para... Bueno. Se me va a gankear un poco. Los bichetes sí que son para mí. No puedo subir al 5. A ver si me puedo matar al... Al loco. Estoy asqueroso. Por lo menos subo al 5. Ahora sí. Ahora ya no me quedan potis. Este no lo podré matar. Nada. Me voy a casa. Mira. Se han subido los graves. He dicho que me hacía la trinidad. Venga. Voy a hacer el rojo. Voy a hacer el rojo. Y me voy para abajo. Mira. Hostia. Este está jodido. La van a matar. Así es. A ver si pudiera venir por aquí. Pero este se va a pirar. Es que es nivel 8 ya. Llevamos 1-2. Empezamos a perder. ¿Eh? Bueno. Y ahora sí. Vamos aquí abajo. Sorpresa. He vuelto. Dos Jinx. Dale. Y la... ¿Y dale? ¿Qué hace? Ahí va. Y se nos va a dar ni dale. Vaya, dale. Voy a tomar otro poti. Listo para la batalla. Voy a banquear aquí en medio. Hostia. Pero esto está muy jodido, ¿eh? Nada. Está fuerte el puto Garen. Está muy fuerte. Oye, el Garen. El Gragas. Puto gordo de mierda. Voy a hacerme este. Ahora lo tengo buena. Bien. Pues yo necesito seguir subiendo, como sea. Ahora lo tengo buena. Tengo que ir al medio. Ayudar. Es que voy a morir. Lo más probable es que muera. Estoy a tope. Listo para la batalla. Bueno. Hacemos esto de vos. Vamos Estoy a tope Ha muerto un enemigo Ha muerto un aliado Joder, y es que no tengo No tengo maná Puedo tampoco hacer No sé Mira, porque nos van a matar No tengo maná, no puedo hacer nada Bueno, yo me voy Voy a comprar este El fervor primero Listo para la batalla Vuestra tarjeta ha sido destruida Sorpresa, he vuelto ¡Vamos! Ahí va Y abajo están como coñidísimos Voy para abajo directo Además me van a quitar el rojo Tenemos que intentar quitar a este Tengo pociones Listo para la batalla ¿Qué hago en mi dios? Nada Estoy en medio Listo para la batalla Tendría que ir a cobrarme Primero Primero Voy a curar Y vamos al medio A ver si matamos a alguno Por lo menos no he muerto Ya estoy contento con eso Yo me encargo Yo me encargo Bueno Dos caes de ahí De la hostia Vamos a la jungla Vamos a proteger esta torreta Este Bien Muy buena Muy buena Ahora sí que lo hemos hecho bien Ahora sí que lo hemos hecho bien Eh, ¿por qué me dura tan poco el mana? Coño ¿Cuánto necesito para Trinidad? A ver 1203 ya me la puedo comprar Estoy a tope Estoy a tope Bueno, me hago estos Y me voy para la Trinidad Hostia, no tendría que ir a para arriba Me voy a dar dos potis que tengo Una Y dos Estoy a tope Buah, qué mal Qué mal A ver, su puta moneda Déjame pegarte A ver, ponerme la ulti Cabrón Cabrón Me voy a escapar Bueno Por lo menos Lo he hecho bien Estoy contento Estoy contento Tenía que hacer un sable Pistola A ver, me hago las Tabi O me hago las De Mercurio Hacer las de Mercurio Ahí está el puto Gragas Y el otro ¿Y ahora qué me tendría que hacer esto? 30 de ataque 40 de habilidad 45 de ataque 65 de habilidad Me voy a hacer el sable Pistola No te pienses tampoco Que vamos tan bien Te pienses que vamos tan bien Que no vamos tan bien Listo para la batalla Qué miedo No veo un enemigo Ha muerto un enemigo Yo me encargo Sorpresa He vuelto Venga Vamos Venga Bueno Una partida aquí Que está guapa Creo que hay 5-1 también Todo afecta Nos ha quitado el azul Vamos Ah, no No, pero déjame matarte Que cabrón Matarte, capullo Bien 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 Voy a comprar el de habilidad Ha muerto Ha muerto un enemigo Bueno Bueno Están picando los del otro equipo Voy a hacer yo el azul Bueno Voy a hacer su rojo A ver si está Racha de asesinatos Estoy a tope Sí Listo para la batalla Mira Vale Vale ¿Este por qué se tira? No sé si se tira la de la de la de la Ahí va Vale Vamos No sé si se tira la de la de Hombre, por lo menos lo estoy haciendo medio bien No Torreta a mí, no Torreta a mí, no Vamos a hacer dragón ¿Dónde está dragón? No está dragón Voy a pulsar un punto aquí abajo Vámonos Porque nos van a venir Todos Vale Vale, pues una vez hecho el sable y pistola Hacemos Esto Otro Y nos haremos esto Bueno, lo que me he hecho Listo para la batalla Igual se están haciendo varón Se lo han hecho Buah Vale 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 Si es igual que se hayan hecho varón Si los matamos igual Mira a la leona que solita está Estoy a tope Yo me encanta Sorpresa He vuelto Ah, no, 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 no No, no, no No, no, no Ah Qué malo Quedarme solo No, no, no Vamos Vamos al medio Listo para la batalla No, no Me voy a subir por aquí Farmeando esto Están todos ahí parados Vamos Vamos Doesn't Chaining Vamos ans Buah, que bombazos metéis Y por top no se puede ir tampoco Es que hay que pusear líneas Vamos Me da un agua armo O esta Un poco de armadura Bueno, el agua armo solo me da vida Venga, vamos por arriba Vamos por medio todos A ver, que pillamos La batalla Adelante, manteneos decididos Sorpresa, he vuelto Estoy a tope La destraza a todos los barrios Vamos Vamos Y ahora caerá ese No puede caer este Sen, puto sen Me he tirado como un loco Y este no me ha acompañado Venga, vamos a hacernos lampuarmog Por lo menos No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora no tenemos inhibidor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Bueno Vamos a hacerla heroica Buah, míralos Se estaban haciendo el varón Otra vez Ahora vuelven a su casa Estoy a tope ¡Vamos! ¡No! ¡Sorpresa! ¡He vuelto! Listo para la batalla ¡No me encargo! ¡No me encargo! Listo para la batalla ¡Estoy a tope! ¡No me encargo! 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 Joder, esto está complicado, ¿eh? Esto está bastante complicado, no sabemos acabar, no lo sabemos hacer bien Listo para la batalla Se ha regenerado el inhibidor enemigo Yo me encargo Llevamos 45 minutos de partida, es que es interminable Mirálos, ahí esperando A ver, ¿quién entra? ¿Quién entra y a quién le damos? Venga, vamos, ahí está ¿Quién nos falta? Buah, si es que nos han matado Es que nos han matado Si es que mira, ahora nos van a tirar hasta el inhibidor, voy a ir por abajo Voy a tomar por culo Voy a ir por abajo Voy a tomar por culo ¿Cuánto me falta para crear un gran? 2.400 2.000 2.000 ¡Vamos! 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 Voy a tirar la torta de arriba ¡Vamos! ¡El siguiente! y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!